Bueno, la placenta. La placenta es un órgano transitorio fetomaterno. ¿Sí? Bueno, esta placenta permite el crecimiento y el desarrollo del embrión. Crecimiento y el desarrollo del embrión. Esto se da a través del intercambio de sustancias fetomaterno o viceversa. Esta placenta también secreta hormonas. ¿Para qué secreta hormonas? Secreta hormonas para que se pueda mantener el embarazo. Para que se mantenga el embarazo. ¿Sí? A ver. Ahora, para poder hablar sobre estas funciones de la placenta, nosotros también necesitamos hablar de lo que es un corión. ¿Sí? ¿Qué es un corión? Un corión es una membrana fetal que está compuesta por mesodermo extraembronario hoja parietal también por citotrofolasto y citotrofolasto y citotrofolasto y citotrofolasto bien esta hoja fetal es la que va a estar en relación va a estar en relación va a estar en relación con lo que es el endometrio. Este corión en su superficie está compuesto por vellosidades las vellosidades son proliferaciones del citotrofolasto que proyectan al cincicio ¿Sí? Por ejemplo tenemos la vellosidad primaria que está compuesta por citotro y rodeada por cincicio trofolasto esta vellosidad quedaría algo así a ver vamos a dibujarla con lápiz para no hacer cualquier cosa este es un citotrofolasto con L el citotrofolasto pinkepam que y este es el cincicio ¿no? entonces este citotrofolasto que empieza a proliferar hacia el cincicio y esto así se forman las vellosidades primarias también tenemos vellosidades secundarias ¿sí? estas vellosidades secundarias van a estar compuestas por mesenquima de mesodermo extraembronario citotrofolasto y cincicio bien ¿cómo sería esto? nosotros tenemos el citotrofolasto 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 y arriba tenemos el mesodermo vamos a ponerlo como cruces después tenemos el cincicio pero nosotros antes tenemos de que estos citotrofolasto proliferan al cincicio ¿no? estos citotrofolasto proliferan al cincicio y estas mesenquimas se empiezan a formar en el centro entre estos dos tenemos el citotrofolasto citotrofolasto perdón por mis dibujos son medio feitos no sé dibujar como verán bien esto es incicio esto es mesodermo extraembronario acá no va y estas son las mesenquimas estas son estructuras secundarias también tenemos una estructura terciaria en donde estas mesenquimas forman los capilares los vasos sanguíneos digamos ¿sí? bien tenemos el mesodermo tenemos el cito tenemos el cito trofolasto y después tenemos el mesodermo el tigo del cincicio perdón que confusión ¿no? como la otra estructura y adentro tenemos los vasos que se están formando bien bien genial bellos días listas al saber esto podemos hablar de qué pasa a nivel del endometrio ¿no? ¿cierto? ¿qué pasa a nivel del endometrio? nosotros tenemos el endometrio esto es el endometrio ¿no? ponerle que esto es el endometrio 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 ¿no? nosotros tenemos que el blastocito se va a implantar acá ¿sí? este es el blastocito imaginemos un poquito las estructuras ¿no es cierto? va a estar rodeado por cincios cito y mesodermo estromiol bueno este es el blastocito imaginemos que se está implantando en el endometrio ¿pero qué pasa en el endometrio? empiezan a aparecer células deciduales estas células deciduales están compuestas por glucógeno y lípido estas células empiezan a proliferar y forman la decidua ¿sí? nosotros tenemos que esta parte la decidua se va a llamar decidua basal después tenemos que la decidua que rodea al plastocito se va a llamar decidua capsular y esto que sobra es la decidua parietal ¿sí? bien nosotros tenemos que el plastocito ¿no es cierto? nosotros tenemos nuestro plastocito y tenemos que nuestro plastocito va a estar lleno de vellosidades ¿no es cierto? va a estar rodeado de vellosidades ¿pero qué pasa? vellosidades por todas partes imaginemos que son vellosidades ¿no? ¿qué pasa? nosotros tenemos que el corium de este plastocito va a estar lleno de vellosidades pero en una parte de este corium se deja de irrigar sangre y se empiezan a degenerar estas vellosidades esto va a pasar a el nivel inferior de este plastocito ¿sí? entonces empieza a quedar así entonces esta parte del plastocito se empieza a denominar o sea esta parte del corium del plastocito se denomina corium liso pero en esta parte pasa todo lo contrario las vellosidades empiezan a proliferar y empiezan a aumentar aumentan a ellas y aumentan de tamaño entonces esta parte del corium del plastocito se llama corium frondoso a nivel del corium frondoso es donde se va a que se relaciona este corium frondoso va a ser el que se relaciona con la decidua basal ¿sí? a nivel de este corium frondoso es donde se van a relacionar se va a formar la placenta bien para explicar el intercambio nosotros tenemos que posicionarnos en esta parte el plastocito ¿sí? nosotros tenemos que el plastocito en esa parte va a tener una estructura así o sea lo dibujo como me lo imagino porque la verdad que digamos pésimo estas estructuras se van a insertar en el endometrio ¿sí? estas estructuras se van a llamar cotiledones que cuando estoy leyendo que cuando se tiene o sea cuando se produce el parto va en sí cuando se produce el alumbramiento que es la expulsión de la placenta el médico lo que hace es lo que hace el médico es más que nada contar los cotiledones y si falta algún cotiledón lo va a buscar en el endometrio del útero porque se habrá porque habrá quedado ahí bien en estos cotiledones van a estar los ramos los ramos de los vasos si que van a terminar dando la arteria y esta arteria va a venir y esta arteria va a dar la vena y esto acá estos provienen del ay pésimo mi dibujo acá va a estar el cordón umbilical entonces quién va a dar o sea dónde se va a producir el intercambio o sea en qué se produce el intercambio se producen en dos arterias que van a ser umbilicales y una vena que también es la umbilical o sea que estas arterias se van a ramificar y van a dar los capilares estos capilares después se van a conciliar a conciliar a conciliar a conciliar era bueno no sé se van a juntar a conciliar ay no tengo la palabra y no me sale digamos que se van a juntar y van a dar las venas si los vasos grandes bien nosotros tenemos que de la madre hay una arteria que es la arteria espiral no sé Gracias.